Te busco en la noche Te encuentro entre sueños Te advierto que traigo desnudos El alma y el cuerpo Anclada en tus manos Me gasto en tus besos No hay nada ni el aire Más puro se cuela tan dentro Y vamos volando Sin alas Y vamos restando Silencios Si no me despiertas Te debo este sueño A la luz al amanecer Me voy despertando Y sigo soñando De tanto querer A la luz del amanecer Me quedo este sueño Y sigo soñando Que vas a volver Le vamos robando Trocitos al tiempo Y así comprendemos Lo mucho Que vale un momento Sentada en el aire Colgados del viento Miramos el mundo Que es distinto Si tú no estás dentro Y vamos volando Sin alas Y vamos restando Silencios Si no me despiertas Silencios Te debo este sueño A la luz del amanecer Me voy despertando Y sigo soñando De tanto querer A la luz del amanecer A la luz del amanecer Me quedo este sueño Y sigo soñando Que vas a volver A la luz del amanecer A la luz del amanecer Me voy despertando Y sigo soñando De tanto querer A la luz del amanecer A la luz del amanecer A la luz del amanecer Me quedo este sueño Y sigo soñando Que vas a volver Te busco en la noche